listo hola buenas tardes a todos bienvenidos al seminario de la unidad de ingeniería que tenemos todos los viernes al mediodía les agradezco su presencia tenemos un aviso de última hora les habíamos mandado una promo de la doctora Jessica pero hubo un error y ella no se va a poder presentar así que hay un cambio de última hora y entonces quien nos va a dar la presentación es el jefe de la carrera de ingeniería química de aquí de la FES Aragosa el ingeniero Aldo Varela el cual es un honor que lo tengamos aquí por la premura pues él también nos dirá cuál es el tema de su presentación yo le agradezco que pues con con poca con poco aviso él haya aceptado darnos el seminario del día de hoy así que sin más preámbulo pues le doy la bienvenida y le doy la palabra adelante jefe y bienvenido muchas gracias doctor Fausto a todo el equipo de la unidad de bioingeniería por aquí veo al doctor Edson a la doctora Linda al doctor Luis Antonio a varios varios amigos y colegas que se unen a este seminario denme unos 15 segundos voy a cerrar la puerta por favor muchas gracias bueno pues bien primero que nada me gustaría presentarme su servidor el ingeniero químico Aldo Fernando Varela Martínez actualmente jefe de la carrera de ingeniería química debo de reconocer que pues antes que nada el trabajo que se va haciendo de diferentes áreas en este caso hablando de un área pues administrativa dentro de la facultad como como funcionario pues nos lleva siempre a estar analizando sobre todo tendencias que pueden estarse presentando pues en las diferentes carreras que se imparten en la facultad esto nos lleva a que no podemos estar de alguna manera quietos sino que siempre tenemos que presentar un problema analizarlo y desde luego buscar alternativas hacia una solución tenía yo el día de hoy pues un tema importante que quería hablar pero sin embargo voy a iniciar precisamente con un tema tendente sobre todo hacia la ingeniería química y que es muy importante para cada uno de nosotros yo lo menciono porque actualmente estamos trabajando hacia la modificación de nuestro plan de estudios y es muy importante concientizar y analizar las tendencias que propiamente la ingeniería química y desde luego muchas de las de las áreas de conocimiento de la sociedad o de este mundo pues nos están alcanzando y es por eso que me voy a permitir compartir con ustedes la pantalla y mencionar que se participó se participó en un foro webinar realizado aquí en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza donde el tema central que se pidió analizar es la inteligencia artificial bien esperando que todos puedan ya visualizar la pantalla el tema es la inteligencia artificial en la ingeniería química una realidad en la industria 4.0 seguramente muchos de nosotros hemos escuchado hablar de este de estos términos que actualmente son tendencia pues en diversas áreas del conocimiento inteligencia artificial este industria 4.0 por ahí términos como robótica la parte de chat etcétera hay un montón un sinfín de nuevos conceptos nuevas realidades diría yo pues nos están de alguna manera bombardeando y esto nos invita a la reflexión de a dónde vamos y esperemos que en esta tarde podamos de alguna manera concientizar sobre todo en la importancia de abordar estos temas no con un temor sino con una conciencia y sobre todo con una comprensión de lo que siempre se ha presentado a través de los años el tema de la inteligencia artificial para la ingeniería química pues nos lleva a plantearnos dentro de un contexto es básicamente dos preguntas ¿qué es la industria 4.0? ¿por qué a lo mejor se le llaman industria 4.0? y esto es algo que vamos a tratar de resolver esta pregunta que además es muy interesante y desde luego la otra es ¿qué rol juega la ingeniería química con respecto a esto? entonces en esta tarde yo los invito a que analicemos a que reflexionemos y desde luego que podamos de alguna manera apropiarnos de los términos con una conciencia de tendencia inicio con esta presentación donde decimos todo el mundo habla de industria 4.0 y cuando me refiero a todo el mundo bueno lo vemos reflejado en diversos elementos de comunicación como pueden ser desde luego artículos artículos que hablan ya de propiamente de la industria 4.0 y que desde luego van a relacionar mucho el quehacer del ingeniero químico o del ámbito industrial y de la producción en el mundo por otro lado también reconocemos las noticias que se pueden dar en periódicos en revistas de prestigio en la prensa principalmente donde ya es una realidad donde se comienza a hablar precisamente de la industria 4.0 y estas situaciones bueno no dejar de lado pues aquellos medios de comunicación masivos pueden ser los programas de televisión también ya se habla de industria 4.0 y bueno pues sumado a esto los foros los foros aquellos eventos donde se organizan de manera mundial de manera local de manera este podríamos nacional etcétera en diversos niveles podemos ver que hay organizaciones de foros que ya nos hablan de industria 4.0 pero para pero para responder la pregunta necesitamos principalmente generar un contexto histórico y es allá donde los invito a que me acompañen a través de esta presentación en el que comencemos a hablar principalmente de aquellos indicios que se presentan en la humanidad porque muchas veces logramos tener un temor o un cierto una cierta incertidumbre a lo que a veces no conocemos por eso es que dentro de un contexto histórico es necesario que abordar con ustedes el tema de las revoluciones industriales cómo fue o cómo ha sido a lo largo de la etapa de la vida del ser humano estos cambios que nosotros hemos enfrentado y que desde luego pues hemos sobrevivido a todos ellos en un contexto se dice que el hombre quedaría obsoleto frente a las actividades diarias cada vez que se genera una etapa de revolución industrial hasta el momento se tienen reconocidas cuatro etapas de revolución industrial y probablemente ese número cuatro es el que nos está llevando a una a una respuesta abordemos desde luego la primera la primera etapa de esta revolución industrial es una etapa conocida como la etapa de la mecanización dice claramente que es un paso que se da de una economía rural a una economía de carácter industrial esta se va va a presentar a finales del siglo dieciocho y bueno y termina a mediados del siglo diecinueve dado un contexto por ahí no se tiene tan claro pero bueno está en data hay datos desde mil setecientos sesenta a mil ochocientos cuarenta aproximadamente donde la mecanización da el paso principal precisamente de generar procesos con mayor productividad uno de los de los más reconocidos es especialmente la fabricación de textiles la fabricación de tejidos anteriormente muchos debíamos de reconocer que las telas pues se se hilaban a mano se se enlazaban a mano y pues esto llevaba pues a que los tiempos de producción de los textiles pues fueran bastante amplios entonces se da un paso hacia una mecanización de procesos productivos en este tipo de mercado también los los elementos de transporte pues son una parte fundamental en esta en esta época que tenemos como contexto histórico bueno un mejoramiento a las carretas que existían en las épocas y desde luego reconocer el la aceptación ¿no? de lo que se conoce o lo que los ingenieros conocemos como potencia ¿no? es decir se aprovecha la energía que nos proporciona el vapor y se construyen el ferrocarril y desde luego finaliza construyéndose los famosos barcos de vapor ¿no? entonces comenzamos a a explorar desde el punto de vista ingenieril lo que son los ciclos de potencia generados ¿no? a través de esta energía que nos que nos provee el calor entonces bueno y sin lugar a dudas sin lugar a dudas en esta época se da un temor un temor a quedar obsoleto a que el ser humano quedara obsoleto y a que el ser humano quedara desplazado sin embargo yo pudiera comentar que no siempre debe uno de pensar así sino al contrario debemos de pensar como una área de oportunidad si bien es cierto que a lo mejor hubo personas que se quedaron sin un trabajo porque ellos eran los artesanos que generaban los textiles manualmente también es cierto que se generaron nuevos empleos es decir seguramente tuvo que haber existido otro tipo de sociedad que dibujara una máquina que diseñara propiamente una máquina y que la construyera ¿qué quiero decir con esto? que también se obligó a que se generaran nuevas fuentes de empleo y nuevas áreas de oportunidad para sectores de la sociedad entonces el hecho de decir hubo una situación en la que el hombre puede quedarse obsoleto pues realmente dependería del cristal con el que se mire porque también hubo una situación y hay que reconocerlo de nuevas fuentes de empleo de nuevas áreas de oportunidad laboral para el diseño y la construcción y la mejora de este tipo de maquinarias en una segunda revolución industrial la cual tenemos datos que comienza aproximadamente en 1850 1870 perdón 1914 pues es una segunda etapa donde el auge importante es la electricidad entonces esto viene a complementar bien la economía industrial de la primera de la primera revolución lo viene a complementar perfectamente seguramente ustedes han escuchado hablar de Henry Ford este visionario que comienza a tener una idea de fabricar automóviles pero ya a un nivel industrial y un nivel masivo desde luego parte de las desventajas es que pues teníamos que comprar bueno en esa época pues tenían que comprar todos el cochecito que era el mismo modelo y el mismo color digo era de las cosas que se tuvieron en esa época también se aprovechan los metales tales como el acero el zinc este el cobre etcétera muchos de ellos pues para la conductividad eléctrica otros para la parte de la construcción etcétera y desde luego se nos presenta la distribución eléctrica máquinas que ya no funcionaban con vapor sino que ahora aprovechaban la energía eléctrica es decir se eficientaba de alguna manera también los recursos puesto que para generar vapor en aquellas épocas pues normalmente se hacía de diferentes maneras principalmente utilizando al carbón como uno de los minerales principales hacia la generación de del vapor y desde luego bueno pues aparece para para el bienestar del ser humano pues un producto que ayudaba a los campos y a la producción de aquellos productos de primera necesidad como son los alimentos pues aparece la parte de los fertilizantes ¿no? son productos productos que propiamente aparecen en esta segunda revolución industrial ¿no? y nuevamente nuevamente volvemos a hacer ese mismo análisis ¿no? si bien es cierto que Henry Ford de alguna manera comienza a generar automóviles en masa pues no es que sustituya la mano de obra de construcción de un automóvil de forma manual sino que más bien potencializa ¿sí? potencializa y abre nuevamente nuevas fuentes de empleo para otro tipo de sociedad ¿sí? que estuviera interesada en la producción de este tipo de automóviles ¿no? también se potencializa hay que reconocer pues todo el sector agrícola y desde luego ¿sí? una gran importancia que es la presencia de la energía eléctrica iniciamos hacia la tercera revolución industrial la cual pues se conoce como la revolución de la informática y y es una parte histórica que ha sentado las bases de nuestro presente y desde luego de nuestro futuro ¿no? esta bueno simplemente pongo aquí que este término de la tercera revolución industrial fue aprobado en junio del 2006 esto no quiere decir que haya iniciado en el 2006 lo aclaro simplemente digo el término fue aprobado en el 2006 esta inicia desde muchísimo antes comenzamos a comenzamos a presentar derivado de los de la producción en masa pues necesitábamos tener una mayor eficiencia en las en las partes productivas entonces aparece aparecen las máquinas computadoras las cuales nos vienen a brindar un beneficio substancial en en el sentido de que hay un boom tecnológico ¿no? y se dice que es un boom de carácter científico tecnológico aparecen las famosas computadoras para podernos brindar tecnologías en de información aprovechando desde luego la electrónica y las telecomunicaciones quienes recordarán pues a veces las maneras de comunicarse anteriormente pues podemos históricamente decir que había estaba el telégrafo ¿no? este teníamos por ahí también ya de una manera más más moderna la comunicación telefónica empezó a aparecer ¿no? las comunicaciones por fax muchas muchas de estas comunicaciones que fueron o que se llevaron a cabo gracias a la aparición ¿no? de la informática también desde luego esto nos viene a potencializar porque comienzan las comunicaciones mediante la red de internet los correos en el mundo de alguna manera se ven desplazados se ven desplazados y lo digo con énfasis porque muchos van a decir bueno pues el cartero el cartero que conocíamos pues perdió su trabajo ¿no? pues en ese momento tuvo que adaptarse y tenía que adaptarse a otras formas de trabajar ¿por qué? pues para aparecer el internet ya es más fácil poder tener una comunicación directa con alguna otra persona en alguna en alguna parte del mundo y desde luego pues bueno ya no nos vemos en la necesidad de escribir una carta y de llevarle al correo ¿no? pero que si nos vemos en la necesidad pues de contactar a una empresa que venga una empresa de teléfonos que venga que me instale este mi teléfono que me dé mi red de internet para que yo me pueda comunicar entonces ahí estamos hablando de un avance tecnológico y estamos hablando de una forma de oportunidad laboral nuevamente se pierde el trabajo del cartero pero aparece un trabajo para alguien que pueda hacer una instalación de internet o de ethernet después bueno esto desde luego potencializa para la parte de la ingeniería pues los desarrollos de los procesos automatizados ya no es lo mismo estar operando una válvula de manera manual a poderla poder poner ahí un PLC que nos pueda ayudar a tomar lectura de alguna fluctuación del proceso y que desde de alguna manera nos ayude a corregir también aparecen los primeros sistemas los famosos Smart Grid que son sistemas ya un poco más inteligentes en donde hay una distribución de carácter eléctrico ya de una forma más inteligente y que esto ayuda a minimizar desde luego el uso de cables en las ciudades sino que nos potencializa una distribución eléctrica y como parte de lo que de lo que aparece son la importancia de implementar y de utilizar y de reconocer las baterías recargables y las pilas de hidrógeno o elementos de almacenamiento energético y que mejor que hacerlo a través de energías de carácter renovable entonces nos vamos dando cuenta como ya en esta tercera revolución industrial ya vamos llegando a situaciones donde empieza a aparecer la inteligencia un poco más tecnológica ¿no? comenzamos a visualizar y a potencializar energías que no reconocíamos que son energías que puedan potencializar el bienestar el desarrollo de la humanidad ¿no? energías que están en el medio ambiente energías que están en el mundo además de manera gratuita y inagotable y bueno la cuarta revolución industrial es un tema muy 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 interesante hablamos de que es reconocida como la la era de la digitalización ¿no? y entonces aquí es cuando creo que todos ya me están comprendiendo que si tuvimos una una revolución industrial una segunda revolución industrial una tercera revolución industrial pues aquí aparece una cuarta revolución industrial que también es conocida como la revolución 4.0 y de aquí el responder una de las preguntas de ¿qué es la industria 4.0? pues precisamente es la industria totalmente inteligente y tiene características muy 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 interesantes que espero poder transmitir ¿no? bueno aquí decía que esto viene desde la informática es decir desde la tercera revolución industrial que son lo decía hace un momento es quien sienta las bases para estar viviendo un presente y desde luego proyectar un futuro y lo que busca de alguna manera es pues la autonomía de las máquinas este pues es bien sabido ¿no? que actualmente existen foros mundiales donde se está hablando precisamente lo decía al principio se está hablando de inteligencia artificial y de revolución 4.0 pues una de las potencialidades que nos trae ya esta cuarta revolución industrial es el desarrollo de la biotecnología y es que sabemos de antemano que se están teniendo avances biotecnológicos muy importantes personas que de ciegas de nacimiento han podido han podido este ver personas cuyas condiciones motrices no les son favorales por ya sea por algún carácter de salud que les impide o les impidió tener movilidad hoy en día es posible que estas personas puedan tener este tipo de movilidad por otra parte el desarrollo de los famosos sistemas ciberfísicos yo veía o veo de repente sobre todas las nuevas generaciones que pueden desde luego uno de los acercamientos más más a su alcance es a través de los videojuegos ¿no? vemos en día que hoy los jóvenes pueden utilizar algún tipo de artefacto o lente del cual pueden meterse a un juego de una manera ya muy muy real y además interactuar en él pero no obstante también reconocemos que la industria está necesitando de este desarrollo de sistemas ciberfísicos quienes de alguna manera a través de pantallas que pueden tener hologramas van interactuando de manera importante la robótica y la inteligencia artificial observamos que hay robots que hoy en día están actuando muy cercano a los quehaceres del ser humano ¿no? o sea robots que están desempeñando quehaceres que hacía el ser humano sobre todo en la parte de las industrias y que además permite no solamente hacer ese quehacer sino que además permite el poder recabar información que le va a ser muy importante a los procesos y desde luego digo pues estamos hablando también de sistemas nanotecnológicos que aprovechan la nanotecnología es decir sistemas que pueden ser muy 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 robustos pero con una gran capacidad de almacenamiento o bien sistemas muy 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 sintetizados muy pequeños con gran capacidad de almacenamiento esos son los sistemas nanotecnológicos y desde luego pues son sistemas que que nos llevan hacia el concepto de la computación cuántica qué es la computación cuántica qué permite bueno lo voy a explicar de alguna manera es tener una gran gran información de nivel global sí para poder tomar decisiones seguramente hablar de industria 4.0 nos llevaría a pensar en lo siguiente cómo se imaginan una industria 4.0 bueno pues se dice que una industria 4.0 es algo que casi casi va a operar sí de manera autónoma es decir los sistemas o los procesos de producción serán tan inteligentes que así mismo serán capaces de autocorregirse y de tomar decisiones un ejemplo por 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 ponerlo en la mesa si se tuviera que generar algún producto pero ese producto ya no tiene en un stock la materia prima que requiere para 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 hacerlo sí las industrias serán capaces de anticiparse a ese hecho basado en la producción misma para poder contactar de manera autónoma a un proveedor que además también será un proveedor digital sí será un proveedor digital y ese proveedor digital de alguna manera estará enviando la información a las personas que que lo operen para poder enviar la materia prima necesaria en el tiempo y forma o sea sin la necesidad o sea a lo que voy a lo que voy y trato de explicarlo es sin la necesidad de que pues esté alguien con una bitácora diciendo creo que me falta tanta cantidad de producto para poder salir adelante la siguiente semana con la producción entonces me voy a hacer me voy a mi escritorio voy a tener que hacer la requisición voy a tener que hablarle a un proveedor el proveedor le voy a solicitar el proveedor me va a responder y llegará seguramente el producto a la fábrica pero ahora no ahora lo que se va a hacer de manera más autónoma la propia producción estará enviando una señal al proveedor digital y el proveedor digital seguramente estará atendiendo y enviando la materia prima requerida en el tiempo y forma o sea son de las situaciones a las que nos va a llevar actualmente hablar de una industria 4.0 y volvemos a lo mismo la misma pregunta ¿qué va a pasar con el que hacer de aquellas personas operadoras qué va a pasar con el que hacer de los ingenieros qué va a pasar con el que hacer de la sociedad bueno pues voy a decir algo posiblemente muchos pues no no compartan mi punto de vista pero yo lo veo de esta manera y es una opinión tanto personal si yo hiciera la pregunta en este momento entonces yo ingeniero químico ¿puedo perder mi empleo? porque pues yo soy el supervisor de un área de producción y tengo 40 personas a mi cargo y nos encargamos de esta área y generamos este producto pues lamentablemente la respuesta sería si podemos perder el empleo pero va a depender de la actitud de nosotros ¿a qué voy con esto? si yo si yo no me actualizo si yo no me comienzo a formar si yo no busco cuáles son las áreas de oportunidad que se vienen para el que hacer de la industria pues entonces yo como ingeniero químico yo soy el que me estoy dejando obsoleto me estoy dejando morir en mi obsolescencia entonces ¿qué tengo que hacer? pues tengo que tengo que buscar ¿sí? el entrar a las áreas de oportunidad de los próximos mercados posiblemente los ingenieros químicos nos va a tocar mucho de diseñar y de hacer la reingeniería necesaria para poder entrar a esta parte de la digitalización industrial y desde luego fomentar las nuevas industrias 4.0 entonces ojo ahí está una oportunidad para la ingeniería química ¿no? entonces ¿qué necesito? bueno pues necesito comprender cómo funciona la inteligencia artificial necesito comprender cómo funciona la informática cómo funciona la robótica cómo funciona la nanotecnología ¿no? etcétera y poder de alguna manera insertarme a lo que por tendencia pues pues vamos vamos en auge ¿no? es por eso ¿no? que bajo un contexto de perspectiva de la ingeniería química pues necesitamos entender que ahora hay que reorganizarnos hay que hacer una nueva reingeniería ¿no? el objetivo y lo dejo claro aquí es migrar hacia industrias inteligentes que sean capaces de lograr una mayor adaptabilidad a las necesidades y a los procesos de producción pongo aquí de manifiesto estas imágenes en donde pues al propósito una imagen donde vemos una planta de producción pues ya un tanto obsoleta ¿no? este contra algo que es un boom ¿no? o sea aquí nos gustaría saber y reconocer cómo pueden operar estas plantas modernas estas plantas de industria 4.0 y desde luego pues para nosotros como ámbito educativo y formativo es muy importante y esencial reconocer primeramente reconocerlo ¿por qué? si yo no lo reconozco entonces vamos a tener de alguna manera diría yo el que los los próximos ingenieros químicos no sean formados con una una tendencia con una tendencia hacia 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 la industria 4.0 claro está claro está que es una realidad que hoy en el día en muchas partes del mundo ya se está trabajando con robots ya hay robots y reconocer que los nuevos procesos de enseñanza de aprendizaje deben de toda esta columna vertebral de la ingeniería química hay que respetarla pero hay que retroalimentarla con nuevas visiones saber y reconocer que hay nuevas fuentes de energía reconocer que la tecnología está avanzando de una manera con un potencial muy grande y sobre todo no perder de vista que ahora necesitamos dotar de herramientas diferentes a los futuros ingenieros químicos es decir tenemos que comenzar a hablarles de simulación real de procesos de digitalización de nanotecnología de fuentes renovables diferentes y que este enfoque vaya quedando para que de alguna manera ellos lo vayan asimilando y no obstante también buscar la infraestructura la infraestructura necesaria si es una infraestructura que para muchos el costo es demasiado elevado pero es una infraestructura que va a estar presente en un futuro es por eso que pues de manera consciente invito a a que este tipo de temas hablar de inteligencia artificial hablar de industria 4.0 pues sea una realidad invito a concientizar al foro a a conocer más bueno bueno no sé si soy yo pero creo que se trabó se quedó si se trabó si se trabó vamos a esperar parece que ya regresó perdón no sé algo me sacó aquí el zoom no sé si fue inmediatamente hace unos segundos o ya tenía un ratito no tiene poco unos 10 segundos ok ok perfecto entonces eh si eh decía yo que iba a dejar de compartir eh pues para hacer una una reflexión no si bien es cierto si bien es cierto que se ha mostrado que a través de la historia de la humanidad se ha evolucionado en las formas de en el que el ser humano ha buscado producir ha buscado satisfacer las necesidades propiamente demanda eh es un mundo global mmm pues nos damos cuenta que hay muchísimas áreas de oportunidad y que a lo mejor nunca nos imaginamos de tener o de quemar un pedazo de carbón para para poder obtener vapor hasta hoy en día que podemos obtener la energía por medio del sol por medio del aire por medio del agua pero no solamente es tener esa energía sino que hacemos realmente con esa energía y no tener temor a los cambios no tener ese ese miedo a decir me voy a quedar sin trabajo ¿no? híjole entro en shock y en pánico sino que al contrario reflexionemos hacia lo que necesitamos hoy en día como nuevos profesionistas eh y no solamente como ingenieros químicos sino que estoy hablando que esto es un boom para para toda la parte de global y mundial es decir para todas las profesiones ¿no? los abogados utilizan inteligencia artificial claro los médicos claro los ingenieros claro eh y así podemos dar un sinfín de 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 profesiones y nos van y nos vamos todos a a la reflexión de que efectivamente estamos viviendo una realidad ¿no? ya muchos el día de hoy pues utilizan las inteligencias artificiales para solucionar eh cosas emergentes y se solucionan bien y y son herramientas que 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 vienen a dar un un uso creo que actual a nuestra sociedad pero ojo y lo vuelvo a decir depende y va a depender mucho de nosotros eh el cómo las vamos a utilizar ¿no? si lo voy a utilizar solamente para pues como dicen para comerme una torta y que lo demás se resuelva pues seguramente en algún momento sí sí voy a quedar como una sociedad obsoleta ¿no? entonces bueno pues enhorabuena yo invito yo invito todos a esta a esta reflexión de el tema de de aceptar de reconocer a la inteligencia artificial y desde luego de mantener como ingenieros químicos tener muy presente la tendencia que se tiene hacia industrias eh con características o llamadas 4.0 que son industrias que se busca que sean 100% autogestionables y autónomas pues por mi parte eh es todo les agradezco su atención y desde luego si pues existe alguna pregunta con todo gusto podemos eh analizarla muchas gracias agradecemos la presentación del ingeniero Aldo Fernando Varela Martínez es jefe de la carrera de ingeniería química y pues vamos a tener un tiempo para preguntas recuerden que pueden levantar la mano ahí en zoom para indicarnos que quieren hacer una pregunta o pueden mandar sus comentarios mediante el chat aquí veo la mano levantada del doctor Edson Herrera Valencia adelante doctor hola jefe este primero que nada este eh agradecerte por la cuestión de de presentarte al seminario muchísimas gracias la distinción este fíjate que a mí me parece muy interesante esto pero yo es la primera vez que lo escucho o sea este eco eh todos hemos oído hablar de la inteligencia artificial la inteligencia artificial con el chat GPT o todas las herramientas poderosas que se han estado utilizando recientemente pero yo creo que es de las primeras personas que lo ha mencionado y de hecho ayer cuando veníamos en este a comer tú mencionaste que es una necesidad abrirse del ingeniero químico de cualquier profesionista a este tipo de herramientas o sea ya es una necesidad no es una cuestión de que se quiera dejar como una opción entonces la pregunta es cómo debe ser encaminado esta herramienta por ejemplo a un plan de estudios de ingeniería química es decir cómo no podemos caer en que una herramienta nos pueda hacer todo el trabajo y que nosotros podamos tener un equilibrio entre los conocimientos prácticos los conocimientos este teóricos y esta herramienta tan poderosa que puede caer en ese abuso cómo cuál sería tu visión tu pensamiento acerca de cómo debe de estar incluida esta herramienta en la carrera de ingeniería química muchísimas gracias al contrario este doctor doctor Edson muchas gracias por la pregunta me parece primero que nada destacar que es muy importante sobre todo porque lo comentaba yo que mucho de lo que se va a lograr en el futuro debe de estar sustentado en los ámbitos educativos formativos en las universidades en los colegios etcétera pero para responder a la pregunta yo yo diría lo siguiente lo primero lo primero es no tener ese apego por lo ya existente ¿sí? cuando nosotros tenemos un apego hablando propiamente a lo mejor de un plan de estudios ¿sí? muchas veces ¿no se escucha o soy yo? he trabado de nuevo no no se escucha bueno ok vamos a esperar a ver si si no recuerden que mientras nos pueden mandar sus comentarios mediante el chat mientras se reconecta el ingeniero Aldo listo 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 ya parece que regresamos ¿no? sí perdón ¿te escucha? no todavía no ahí está ¿me escucha? sí perdón algo está pasando ahí con la red de internet hablamos parte de las desventajas de esta infraestructura pero bueno decía yo lo primero es que tenemos que reconocer cuáles son las áreas las fortalezas y las debilidades de un plan de un plan de estudios eso es lo primero después el apego decía yo bueno pues tenemos que no no apegarnos a que el plan de estudios es es correcto sino cual sino que al contrario es es un área de oportunidad que tendríamos de alguna manera a un cambio ¿no? pero un cambio que nos vaya llevando en una dirección con conciencia ¿no? desde luego muchas veces se dice bueno no se trata de cambiar el nombre de algo sino lo que debemos de cambiar es el enfoque de algo entonces para mí la parte fundamental dando una respuesta a la pregunta doctor Edson Emilio pues es cambiemos el paradigma el enfoque ¿sí? y perdamos el miedo todo será perfectible todo será modificable ¿sí? pero si no lo comenzamos a intentar seguramente seguiremos estando de alguna manera con un con un rezago ¿no? donde la tecnología tarde o temprano nos los va a exigir y nos los va a cobrar entonces lo que haríamos de alguna manera es comenzar a introducir dentro de los de los programas de los planes de estudio temas relacionados con nanotecnología con el uso de energías renovables con el uso de herramientas de avance tecnológico el reconocimiento de experimentaciones hacia lo bio ¿no? hacia la parte de bioenergías la parte de bioprocesos la parte de biotecnologías y todo y toda esta y toda esta esta situación estarla de alguna manera reconociendo y verlas como un área de oportunidad substancial importante para el caso propiamente de la ingeniería química muchas gracias este no sé si tenga oportunidad de otra pregunta o me espero a otra ronda si adelante la siguiente pregunta es mira no es nada referente al tema el tema me pareció muy interesante muchísimas gracias y yo creo que es algo que nos da perspectiva imagínate que que tú tienes la posibilidad de darle un consejo a un joven un joven que quiera empezar una carrera académica académica dentro de la universidad o dentro de cualquier institución tú como jefe de carrera te has permeado de muchas necesidades que necesitan actualmente los profesores que quieren ser profesores de tiempo completo quieren hacer una carrera académica ¿cuál sería tu consejo para esos jóvenes que nos escuchan y para la gente que quiere empezar con este con este tipo de investigación este tipo de carrera que es muy pesada que la gente piensa que que no no creo que piensen pero no se imaginan todas las cuestiones que implica el ser un investigador de la UNAM ser un profesor tener el tener la distinción de ser un profesor de la UNAM de tiempo completo entonces yo sí quisiera que nos comentaras brevemente o el tiempo que tú lo consideres pertinente ¿cuál serían ese consejo que le darías a un joven que se presentara a tu oficina y que te dijera yo quiero ser profesor de tiempo completo de la carrera gracias lo principal es tener una actitud hacia hacia la vida y y no no verlo solamente en lo profesional yo creo que debe de existir un equilibrio importante en el ser humano en el que la actitud es muy importante es decir primeramente invitar a alguien a que se sienta bien a que reconozca cuáles son sus fortalezas y debilidades a que reconozca su entorno familiar porque es muy 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 importante y desde luego reconocer sus ganas y su capacidad eso sería una de las de las principales como características propiamente donde un ser humano dice me siento de esta manera y por lo tanto una vez teniendo esa base seguramente yo invitaría y daría el mejor consejo en algún momento alguien me compartió unas palabras que a mí me parecieron muy 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 ciertas y de hecho pues está aquí conectada es la ingeniera Laura Pineda en algún momento yo hice una pregunta muy similar y ella me decía es que pues el secreto está en no en no parar en no frenarse y eso me llevó a mí a mucha reflexión porque efectivamente creo que el error que a veces se tiene es que nos detenemos nos detenemos hacia una formación de calidad nos detenemos hacia hacer cosas y frenamos y paramos y es ahí cuando tenemos un un hueco que vamos dejando a lo largo del tiempo entonces el consejo substancial sería no parar seguir esforzándose seguir creciendo y seguir preparándote yo creo que nadie termina de prepararse en la vida pero el secreto es no parar y solamente eso se logra pues estando bien estando bien en lo personal estando bien en lo familiar estando bien en la salud ¿no? y seguramente disfrutar disfrutarlo porque lo que no se disfruta no tiene sentido hacerlo ¿no? hay que disfrutarlo y hay que vivirlo que nos vamos a equivocar sí que nos vamos a tropezar sí que a veces voy a fracasar sí pero no importa hay que disfrutarlo y hay que vivirlo y hay que y hay que seguir al diario pero sí efectivamente sería no pares ok tienes el micrófono apagado es que muchas perdón muchas gracias estaba comentando que me gustó mucho las respuestas y este y agradezco al doctor Fausto permitirme hacer estas preguntas y bueno independientemente todo se ve la percha de un atlantista así que lo celebro y ahí estamos muchas gracias sí, gracias tenemos comentarios en el chat dice Laura Pineda que la clave es adaptarse al cambio dice Mario David Cienfuegos que muchas gracias por la información y la presentación y la pregunta es que si consideras que faltan materias para agregar en la FES Aragosa de IQ con esta perspectiva de la industria 4.0 siempre habrá siempre habrá esa área de 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 la oportunidad hay que reconocer las fortalezas y las debilidades de los planes de estudio para tener una base sólida de un planteamiento de cambio sin embargo yo lo que considero es que las asignaturas que de alguna manera pudieran insertarse más bien sería verlas con un enfoque diferente sería insertar nuevos temas a las asignaturas existentes perdón y también reconocer algunas otras que nos estén haciendo falta y poderlas plantear ¿no? sabemos bien que lo más importante es poner algo en la mesa y que desde luego todo un grupo de colegas un grupo de un colegio pueda hacer reflexión y análisis sobre lo que se plantea ¿no? no no creo que no que termináramos de tener un un plan cien por ciento exitoso y creo que ni en el mundo existe existe ¿no? pero siempre buscar la manera de insertar lo que reconozcamos que nos está haciendo falta ¿no? y propiamente de ahí tener ese planteamiento para futuros cambios más adelante muchas gracias ingeniero no sé si estás ahí Edson para que puedas continuar con la sesión porque me voy a clase aquí estoy aquí estoy bueno perfecto muchas gracias doctor Fausto este no sé si hay alguna otra pregunta por favor creo que es Joaquín Joaquín adelante Joaquín por favor sí muchas gracias antes de empezar te presento al jefe de carrera Joaquín Flores doctor perdón doctor pero ya todos los veo jóvenes después de 50 años adelante hola ingeniero Aldo mucho gusto y muy interesante la plática que dio y las reflexiones que levantas sobre la inteligencia artificial y el uso de estas nuevas herramientas mi pregunta va enfocada a cómo acercar a los jóvenes a esta nueva a estas nuevas herramientas por ejemplo chat GPT sin una sin temor sin que ellos se asusten y tampoco nosotros como profesores o como docentes nos asustemos de su uso pero sin que ellos abusen de ese tipo de inteligencia que es como de este tipo de herramientas que existen porque por ejemplo yo he utilizado este chat GPT y hay algunas cosas en las que chat GPT se equivoca digamos en conocimiento en la frontera y lo escribe también que parece ser que es verdad y como digamos habla como político lo dice tan seguro y también escrito que parece que es verdad pero muchas cosas dices híjole aquí puede ser que no esté tan correcto cómo acercar a los jóvenes al uso de estas herramientas sin abusar de ellas es mi pregunta en su perspectiva cómo lo vería Sí, muchas gracias bueno hay que reconocer primeramente que hay diversos niveles en los que se está trabajando propiamente con la inteligencia artificial hay un nivel básico de inteligencia artificial artificial que es de alguna manera alimentada inclusive hasta por el propio ser humano entonces digamos a veces hemos llenado internet con artículos con algún trabajo escolar etcétera y se va llenando una nube y entonces hay que reconocer que muchas veces este tipo de herramientas por ejemplo como el chat GPT pues de alguna manera lo que hace es algo muy similar a lo que hace Alexa o Siri que retoma textualmente algo que se encontró en la nube y pues te lo reproduce entonces actualmente digo hay que reconocer que no es realmente todavía al 100% confiable es una realidad pero también hay otros sistemas que ya van generando otra manera de inteligencia artificial no sé si soy yo o se trabó otra vez sí se cortó su audio sí se cortó doctor no te escuchas perdón sí Edson no se escucha creo que tienes apagado el micrófono ah perdón perdón ya ¿me escucha? sí ya perfecto perfecto parece que se había cortado un poquito adelante muy complicado pensar que un automóvil vaya a dar vuelta a la izquierda vaya a dar vuelta a la derecha pero si da vuelta a la izquierda va a va a atropellar a una persona y si da vuelta a la derecha va a atropellar a cuatro personas o sea pero sin embargo tendrá que el algoritmo tendrá que tomar una decisión y estará basada en cierta experiencia entonces eso es lo primero que hay que reconocer los niveles de cómo está funcionando la inteligencia artificial pero para poder dar una respuesta más concreta yo invitaría principalmente a la capacitación de la sociedad la sociedad necesitamos capacitarnos necesitamos informarnos de cómo de este tema porque propiamente las personas con mayor información mayor capacitación seguramente estaremos haciendo un uso más racional más real y más honesto de este tipo de herramientas y no y no al revés o sea que por simplemente nos dijeron por ahí oye métete a la página de chat ponle una pregunta y mira te responde todo pues pues sí esa es la función de la herramienta pero no es propiamente el objetivo de la misma entonces yo creo que una de las formas como para poder migrar y comenzar a formar es a través de la información de la capacitación de todo este tema muchas gracias gracias muchas gracias a los dos agradezco mucho su participación este no sé si hay alguna otra pregunta si no ya estamos en tiempo entonces no sé si hay algún otro comentario parece que no se ve nada entonces este primero que nada quisiera agradecer obviamente al jefe de carrera en ingeniero químico Aldo por darnos esta plática este muy interesante también quisiera agradecer a toda la gente que nos acompaña al doctor Joaquín Flores al doctor Fausto Calderas líder de esta esta unidad de ingeniería al doctor Luis Antonio Ramírez Torres a la doctora Guadalupe Sánchez Olivares del Ciatec a la doctora Catalina Soriado de de UFB a Ángel Alonso Vera Delgado que es estudiante de nosotros de de la licenciatura al ingeniero químico Roberto Rodríguez Zúñiga a Luis Arturo Ruiz a Diana Vázquez Romero a al ingeniero químico Iván González a Dominga a la maestra Dominga a que puede ser el que esté jacive ahí este a la ingeniera química Laura Pineda y también aquí al a la doctora Linda Verónica Campos Fernández de ingeniería química y al estudiante de licenciatura pasante Mario Davids en Fuegos Moreno entonces este muchas gracias por su tiempo y gracias jefe por la plática muy interesante al contrario muchas gracias al grupo de bioingeniería por permitirme expresar parte de de las ideas ¿no? de y pero sobre todo hacia la reflexión de lo que nos está de alguna manera demandando o teniendo como una tendencia los cambios de cualquier profesión pero específicamente de los ingenieros químicos muchísimas gracias por la distinción a este foro gracias pues no me resta más que agradecerles de nueva cuenta y nos vemos la siguiente semana y y gracias por su comprensión por el cambio de última hora pero creo que salió maravilloso muchas gracias y ahí vamos a la doctora Guadalupe que siempre gana proyectos con ACID eso es importante adiós que estén bien saludos bye hasta luego gracias hasta luego buena tarde Joaquín a ver si te puedes quedar profe Aldo nada más ahí si me escucha gracias 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 gracias